De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Esa fiesta, esa fiesta del amor que tuvieron ayer Esa fiesta del Señor que llegó y que tú lo compartiste ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de pensar que no había regalos físicos! Pero cuánto amor espiritual hubo en esa Navidad Dice el día de ayer que a lo mejor fuiste a ver a alguien que estaba triste Que fuiste a ver a alguien que esa noche estuvo solito O llamaste a esa persona que está solita, que no pudo salir ¿Por qué? Por las circunstancias de que está esto De que pueden salir, que no pueden salir ¡Qué mérito! ¡Qué cosa más linda! Hoy día el día de la Sagrada Familia Esa familia linda que Jesús quiso venir una familia Hoy día la están destruyendo Hoy día no quieren que haya niños Hoy día matamos, asesinamos Porque yo quiero ser libre y no quiero estar ahí Y la familia no existe ¿Qué? Los papás son retrógrados Mando yo, yo quiero hacer lo que yo quiero Y yo... Hoy día el día de la Sagrada Familia Hoy día la familia que nos toque Que estemos en ese fin Demosle gracias al Señor Y oremos por esa familia que ya se fue Así que veamos Hoy día también Que nos dice la palabra de Dios Pensando en esta parte de la Virgen Decía Un ángel del Señor se presentó Entonces sintieron mucho miedo Pero el ángel les dijo No teman Pues se les anuncia una gran alegría Que les será para ustedes y para todo el pueblo Les ha nacido hoy en la ciudad de David Un salvador que es el Mesía el Señor Palabra del Señor Fueron anunciarle a los pastores Le dicen no tengan miedo Vayan A ti te dice No tengas miedo, nació el Señor Vamos adelante Ámalo, acógelo ¿Sí? Bueno Una tarea Sagrada familia hoy día Como puedan Llamemos La que esté Y los que no están Oremosle Y le rezamos Al cielo Que ya está celebrando ya La familia de la Trinidad Así que Señor Te damos la luz Y te decimos hoy día Con estos ejercicios Que vamos a empezar Los ejercicios espirituales Porque dice el Señor Ven a mí cuando estés cansado Y agobiado Y yo también voy a ir Porque mi yugo es Llevadero Y mi carga Ligera Ahí está Y vamos a ver Que ejercicio vamos a hacer Ejercicio de Respiración A ver Respira una Enósfera de paz Amor y felicidad Hagamos Cuando ese Uy que la yoga Que un Ah un Chunchang Respira profundo Y respira Amor Paz Y el Señor Lléname de paz Lléname de amor Haz todo este ejercicio Todos los días Ya de respirar Cuando respire Respira el amor Respira la paz Y en la mente Ejercita Exclusivamente Ideas Constructivas Vamos alimentando Nuestra mente Hagamos ese ejercicio O es que Haga ejercicio Para no perder la memoria Haga ejercicio Yo personalmente Lo siento Para qué Que tantos hay Para que no venga el saime Que el alemán no llegue Pero haz también ejercicio Con ideas constructivas Esto va a salir bien Aquí vamos a salir adelante Ideas constructivas Así que hermano, hermano querido Tarea para hoy Empezamos estos ejercicios En este día Familia Como familia Respiren Ayuda Digamos ya Estamos divididos Tú piensas así Yo no estoy enojado Respiremos paz Respiremos amor Llenémonos ¿Sí? Y que Pensemos en nuestro futuro Pensemos en el mañana Pensemos Vas a salir adelante Porque el Señor Está con nosotros Así que tengamos Ideas creativas Tengamos ideas Constructivas Que eso puede ser negativo Sí Que puede ser malo Sí Pero también puede ser mejor Entonces quedémonos Quedémonos siempre Con lo positivo Y con esa alegría Esperanzadora Que Cristo resucitó Venció la muerte El mal Y todo Así que digámosle Jesús En ti confío Cada vez Cada vez Que yo miro a tus ojos Y descubro Y descubro tu dulce mirar Ve a una madre Que amo tanto y tanto Que nos quiso a su hijo ofrendar Siendo niño Siendo niño Le tuvo en sus brazos Le cantaba Canciones de amor Le enseñó sus primeras palabras Las mismas Las mismas Pequeñas Pequeñas Al hacer Su primera oración Madre con tu amor El creador Contó Vio en tu corazón La pureza Y el candor Que salvó Al hombre del dolor Lo guiaste Con un paso seguro Infundiste En él el valor De enfrentarse A las cosas Pequeñas De seguro De seguro También Al dolor Le calmaste Cuando tuvo miedo Le dijiste Algo vive en ti Que es más grande Que viene del cielo Es por eso Que tú Estás aquí Tres minutos Antes de dejarnos Jesucristo De lo alto Observó La mirada Dulce De su madre Gracias Gracias Dijo Por tu inmenso amor Madre con tu amor Madre con tu amor El creador Contó Vio en tu corazón La pureza Y el candor Que salvó Al hombre del dolor Tu Buenas Aquila La hermosa Dios Pесп없ió De su madre Gracias por ver el video.